Ante el riesgo de que Estados Unidos deje de pagar sus deudas por falta de fondos, los bancos centrales del mundo valoran escenarios. Los bonos de Estados Unidos que sirven de reserva monetaria para muchos bancos centrales del mundo van a perder valor. El dólar estadounidense representa aproximadamente el 60% de las reservas mundiales según el Fondo Monetario Internacional. Si baja el precio de esos bonos porque se les pierde confianza, pues disminuyen las reservas de esos bancos centrales y eso es muy peligroso. Según explica el economista Isaac Cohen, el eventual impago de los compromisos del Departamento del Tesoro haría que suban las tasas de interés en el país, lo que causaría una recesión inmediata. Y una recesión afectaría al resto de la economía mundial porque este todavía es el mercado más grande del mundo. Ante ese escenario, catalogado como catastrófico por un coro de expertos mundiales, los socios comerciales de Washington en Latinoamérica sentirían el primer impacto. Como por ejemplo México, Centroamérica, Colombia, se reflejaría en una caída en los precios de las materias primas. Y los principales exportadores de materias primas en la región se verían afectados, en consecuencia. El panorama fatalista pero posible se podría evitar solo si el Congreso aprueba el aumento del techo de la deuda, una práctica regular en Estados Unidos desde hace décadas. Mientras tanto, la Casa Blanca y el liderazgo republicano intentan alcanzar acuerdos políticos para acabar con la incertidumbre global. Jorge Agobian, Voce América.